¡Fuera, fuera! 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 ¡Buenos, buenos! ¡Buenos! ¡Salí, salí, dale! ¡A la próxima, Adelano! ¡Buenos! ¡A la próxima, Adelano! ¡No voy! ¡Masálame para afuera! ¡Un Rigo! ¡Un mano! ¡Buenos! ¡Buenos, buenos! ¡A la próxima, Adelano! ¡Los hay que proteger a la última, para afuera! ¡Nos metemos el cordobés, a ver! ¡Así que vamos con todas las principales defensas! ¡Vamos la mano! ¡Buenos, despues! ¡A la próxima! ¡Buenos, despues! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a secar! ¡Dale! Buen día Jiménez, ¿cómo andas? Salud, después estoy laburando, termino de trabajar a las 3 de la tarde, hoy, recién en mi casa llevo más o menos 3 y media o 4, después ahí empiezo a hacer el laburo y ya te lo entrego enseguida, te paso el link enseguida, ¿sabes? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Sí! 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 ¡Llota! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, volá! ¡Vení! ¡Vení! ¡Está por ahí! ¡Puralo! 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 ¡No tira! ¡No tira! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Eso es! ¡Bien Alí! ¡Mira la marca! ¡A ver! ¡A el lado! ¡A el lado! ¡Bien! ¡Fácil! ¡Tenía apoyo! ¡Lleva! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fácil! 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 ¡Fá ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Mijos! 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 Alí, alí! 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 ¡Séjalo, déjalo! ¡Séjalo, déjalo! Unrundo, 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 unrundo... ¡Felga! ¡Eso es! ¡Felga, felga! ¡Séjalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos allá! ¡Déjalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vale, en Pártaro! ¡Bien! ¡Mantalo! ¡Bien! ¡Bien! serrá, serrá! Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Voy a la vuelta, voy a la vuelta. ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! Eso es! ¡Larga! 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 ¡Solo! ¡Fuera! ¡Solo! ¡Solo! ¡Alí! ¡Alé! ¡Vuelta! 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 ¡Dale! ¡Vuelta! No te apures, salí, no te apures cuando estás ahí. Tranquiliza y levanta la cabeza. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Solo! 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 ¡Santi! ¡Santi! ¡Dejado eh! ¡Nada Marta! ¡Buena Diego! ¡Está buena! ¡Hay que entrar muchachos! ¡Cuídate ahí Rodri! ¡Cuídate ahí! ¡Cuídate! ¡Sagura Rodri 2000! ¡Nada Marta! ¡AprICH! ¡Rapido! ¡Saltad quieras Ton! ¡Solo! ¡Solven si no pueden! ¡Sol! ¡Mano a mano... ¡Ale, dale, dale! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vení a buscar Dalí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue uno! ¡Deó, Dale! ¡Deó, dole, dale! ¡Qué Chapman, Betis! ¡Buenos getting down! ¡Buenos getting down! ¡Suscríbete! ¡Sala! ¡Corre para acá! ¡Corre para acá! ¡Cala! 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 ¡Buena! 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 ¡Hermosa! ¡Fuera! ¡Usted va a matar! ¡Bustar a Córdoba! ¡Aquí a! ¡Puera! ¡Bustar a Córdoba! ¡Un poquito! ¡Arrión de Puy! ¡Buena! 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 ¡La vuelta! ¡Buena! 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 ¡Bustar a Marca! ¡Buena! ¡Buena! Gracias. 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 Pues bueno. Gracias. Ahí va ¡Dale! ¡Venezuela! ¡Dale! 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 ¡¡Eh! ¡Eh! 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 ¡No lo controle! ¡Eh! 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 ¡Re gianto! ¡E jetzt go transfers! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda, Alex! ¡Bien, está bien! ¡Bien, está bien! ¡Coco pase! ¡Corre, corre, corre! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Apoyad! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¿Qué pasa si? ¿Qué es? Si, tanque. Ordenando atrás, ¿no? Perdón. Dale para atrás, hazlo amplio. Si. Pará. Dale, flaco, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Fimpá, impá. Hay, hay, hay. Ah. Dale. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, abuelo! 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 ¡Buen, abuelo! ¡Buen, abuelo! ¡Buen, abuelo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, claro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, claro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, claro! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, saco el cerrado! ¡Dale, saco el cerrado! ¡Dale, saco el cerrado! ¡Ya enlazacos los volantes! ¡Saco acá por la cueda! ¡Eso! 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 ¡Dale, dale! ¡Sacar a ese lado! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mujer! ¡¡Salir! ¡Muy bien! ¡¡Muy bien! ¡Los los saludos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oóó... Muchas gracias! Muchas gracias Era el Fujimi